Amigos de Jim Fluyo, una de las banderas que tradicionalmente ha tenido la izquierda en México es decir que cuenta con muchos jóvenes que la apoyan, que cuentan con multitudes que de alguna manera se entusiasman con el mensaje que tradicionalmente dan. Pero algo que llama sumamente la atención es que los últimos líderes políticos de la izquierda siguen siendo los mismos de los últimos 25 años, del último cuarto de siglo. ¿Qué decir que hace 25 años el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas buscaba la presidencia de la República? Hoy es uno de los principales portadores en contra de la reforma energética que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto. No es el único, también vemos ahí la presencia de Porfirio Miosledo, otro viejo político que ha militado tanto en el PRD como en el PRI, que ha sido secretario de Estado y que también ha sido diputado. Porfirio Miosledo era ya un actor político de gran relevancia hace 25 años. Y qué decir también de la presencia en esas protestas de la reforma energética de Eugenia Martínez, la famosa maestra, la profesora de Economía, que fue también desde 1968 portavoz de esos vínculos de la izquierda. Hoy en día también aparece en las protestas de la marcha y en las en contra de la reforma energética. Y qué decir de otra de las grandes figuras también que ya tiene presencia política desde hace muchos años, desde hace también un cuarto de siglo. Antes Manuel López Obrador empezaba a figurar en la política local de Tabasco y después hace unos años a nivel nacional. Entonces la gran pregunta es, ¿tiene la izquierda que recurrir a los viejos elementos de hace un cuarto de siglo? ¿Por qué no puede de alguna manera generar nuevos cuadros? ¿Sus nuevos cuadros son un René Vejarano o son los Chuchos? Les dejo informar que los Chuchos y los Vejaranos también llevan viviendo del presupuesto de hace mucho tiempo. Lo que es una gran realidad es que con el tema de la reforma energética y las protestas, son las mismas voces de hace muchos años los que están en contra. Esas mismas voces que alguna vez pertenecían al Estado mexicano y que no han dejado de estar ahí presentes. Habría que preguntarnos, ¿qué acaso no se figura en nuevos cuadros? ¿O qué acaso esos jóvenes que entusiastamente se unen en muchas de sus protestas solamente son tontos útiles? Es una pregunta que debíamos hacernos. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Para YoEnFluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Era